¡Hola, mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque estoy súper contento de que quiera hacer otro nuevo video. Y pues, este video es un poco diferente, como ya leyeron en el título, pues les quiero presentar a mi... ¡Hola! A mi amiga. ¡Ay, qué malo! A mi novia, ella se llama... ¿Cómo te llamas? Ella se llama Millie y pues decidí hacer este video porque hay cosas que quiero compartirles a ustedes y hay cosas que son personales, pero como esto les quería presentárselas más que nada. Pues llevo como... ¿Y cuánto llevamos? No te creas. ¡Ay, no te creas! Pero bueno. ¡Dónde está la pistola! Bueno, este, pues llevamos un año siendo amigos, un año y ¿cuántos meses? Un año y tres meses. Bueno. ¡No! Empezamos siendo amigos, obviamente, como todos y pues llevamos un año conociéndonos, un año y ¿cuántos meses? Como cuatro meses. Un año y cuatro meses llevamos conociéndonos y pues apenas, pues, 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 como que ya sabes. ¡Se animó! ¡Se animó! Se dio la ocasión y pues ahorita llevamos... Tres meses. Tres meses. No te creas, yo soy novia, pero a ver, se la quedas enoja. Estoy bien enojona. Bueno, pues, algunas personas ya sabían quién era mi novia, algunas no, pero pues las personas que no sepan o no sabían o algo así, o tenía curiosidad, pues, ella es mi novia. Es más, vamos a contarle nuestra primera historia de cómo nos conocimos. Fue chistoso. Ella lo va a contar. No, yo no. Bueno, sí. Bueno. Bueno, ambos tenemos diferentes versiones. No sé cuándo él me conoció, pero... Ok, vamos a ver. Cuéntame tu versión. Ok, voy a contar mi versión. Yo me acuerdo que estábamos en nuestra clase de historia y lo vi a él y yo pensé que este hombre podía inglés, o sea, era güero. Lo primero que se me vio en la mente dije, él es güero. O sea, sí puede... No, no te estoy diciendo estúpido. No, no te estoy diciendo estúpido. ¿Me estás diciendo estúpido? No te estoy diciendo estúpido, simplemente te estoy diciendo que pensé. ¿Y por qué me grites? No te grite. Ay, no. Bueno, lo vi en el salón y yo, pues, tengo un año de estar aquí en Estados Unidos y pues yo no sabía nada. Déjame hablar. Yo no sabía nada. Entonces le pregunté a él y este... No, me equivoco. Estaba sentada hablando con una amiga y él se metió en la plática. Entonces vino porque él es muy amigable y a mí me encanta que sea muy amigable. Este... Se metió en la plática. Amigable, demasiado amigable. Muy amigable. Entonces se metió en la plática y no sé qué me dio y le dio un abrazo. Le dio un abrazo, estabas hablando con... Emili y mi Diosdeli. Bueno, estaba él sentado ahí y entonces yo me metí y estábamos hablando los cuatro. Y sin querer le dio un abrazo. Ya con los días fuimos siendo amigos, pero él se me hacía muy lindo. Pero para ese tiempo, o sea, mi mente era muy inmadura. No, 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 pero yo estaba eso como que... Entonces se me vino a la mente, nomás me va a gustar por un rato y después nada. Pero en realidad no, me siguió gustando. A una amiga mía... Oh, no, no, pero yo quiero aclarar. Bueno, no, vamos a ir a la plática. Ya, ya sé qué va a aclarar. Y siempre me lo saca en cara y ahí yo no puedo decir nada porque es verdad. Entonces aquel niño le... A una amiga le gustó él y a él le gustó de ella. Entonces yo dije, bueno, que hagan sus cosas. No, hombre. Entonces hablaron ellos como para ver qué pasa. ¿Cuántas gracias? Entonces ya pues los dejé a un lado. ¡Dejen de apuntarme! Los dejé para que ellos hablaran y hicieran sus cosas, pero a mí me gustaba todavía. Cuando ella llegaba y me decía, mira, hice esto, hice... Yo le decía, pero como que yo lo conocí primero y esas cosas. Cuando yo me enojo o cuando alguien me dice algo de él, como que, ah, sí, lo conozco. Me pongo muy rápida en la defensiva, como dicen. Ve y digo, no, yo lo conocí primero y así. Ya durante el tiempo nos hicimos mejores amigos, nos gustábamos más y ya aquí el niño se animó cuando cumplí 18 años. No iba a dar más detalles, así que hasta que escuché tu versión. Bueno, pues mi versión fue en que pues yo ni me acuerdo cómo la conocí, la verdad. ¿Me pasas la pistola? A la hora de irme a... ¡Apúntele bien! No, no se crean. Pues es que yo me acuerdo que la conocí porque igual me pidió ayuda para que me introduciera algo que una maestra había dicho. Y pues ya, ¿no? Pues sí lo hice, lo hice. Pero ya después, este, no empezamos a hablar mucho. Entonces, ella estaba enamoradísima de un chavo. Pues a mí no me importaba, ¿no? Bueno, pero pasó tiempo y así me empezó a gustar. Y entonces yo le dije, yo le escribí un mensaje y le puse, ¡Ey, bro! Le puse... Me dijo un montón de cosas bonitas. Le dije, ¡Oh, es que la verdad me gustan mucho! La verdad quiero tener hijos donde... No, no dije eso, pero pues básicamente le escribí y todo y... Tengo captura. ¿Captura? Todavía no tengo. Bueno, no le hay que mostrarlas porque me hagan. Pero bueno, entonces, este, así fue y ella fue... Me mandó a mucho al... Al... Por el... Pozo. Chile. Por el tubo. Entonces... Es que... Es que... Bueno, ahorita les cuento. Y bueno, es que habían unas luces pegadas allá que era para el video. Pero como todo salió mal, pues están despegando ahora. Y... Estaba enojado hace un rato. Pero bueno, ya. Ah, bueno, ya ella me mandó por un tubo y todo eso. Y pues entonces... Ya no me voy a pasar nada y yo la veía que estaba ahí medio mal y así. Yo me enojaba y todo eso, pero pues en fin. Pasó el tiempo y el tiempo empezamos como a hablar más, hablar más y así. Y entonces, pues eso se pidieron las cosas así. Aunque sí hubo un poco de diferencia porque el año pasado, como a estas fechas, él y yo nos habíamos peleado horrible. Entonces yo soy de esas personas que cuando me enojo empiezo a publicar cosas en Snapchat. Y yo publicaba cosas también en Facebook, publicaba cosas, pero él como que no las captaba. Sí las captaba, pero no decía nada. O sea, como, ¿por qué, bro? Bueno, entonces el punto es que ya ahora estamos juntos. Y apenas yo no me imaginé terminar con él. O sea, en el sentido de quedar juntos. Yo tampoco. No se me vino a la cama. Mucha gente, nuestros amigos, dicen. Ah, yo ya sabía. Y ya, y este, y el otro. Pero en realidad no era así, como que no. Cuando él era mi mejor amigo, todavía lo sigue siendo. Cuando era, cuando era. Eres mi mejor amigo. Pero cuando no éramos novios y eres mi mejor amigo, había amigas que me decían. ¿A ti te gusta Manel? Y yo como que, no, pero nada. Pero sí me gustaba. No más que no lo quería decir. No lo quería decir porque sabía que se iba a regar la bulla. Pero todavía no estaba del tanto segura de que era lo mismo que yo sentía él a mí. Por eso no lo quería decir todavía. Hasta que llegó la segunda oportunidad porque la primera vez lo mandé por un tubo. La segunda vez él me mandó a mí y a la tercera ya nos unimos. Sí, fue la segunda. Exacto. Y bueno amigos, pues esa fue nuestra historia. No está tan detallada, por eso si ustedes piensan que es muy rara y muy cortita, pues es que no dimos muchos detalles. Si yo diera detalles, creo que este video llegaría a una hora. Pero pues si quieren, no sé, conocerla más o conocer más nuestra relación, pues háganos a ver aquí abajo en los comentarios. O también pueden, porque este hombre va a subir el video en Facebook, así que también pueden dejar ahí en uno de los comentarios una pregunta. Ah, sí, pueden dejar en mi Facebook alguna pregunta, no sé. Mi Facebook estará apareciendo acá abajo en la cajita de descripción. También es mi Instagram, Snapchat. Todas sus redes sociales. Todas mis redes sociales, todas, así que. Y también al final el video se va a estar. Ella también hace videos en YouTube. Hacía, es una larga historia. Hacía y no he subido. Porque yo, este, mi tiempo de cuando era una niña naca, subía muchos videos raros en YouTube. Porque a mí me gusta mucho One Direction. Entonces subía muchos de esos de fanflix, canciones. Pero también tiene un video, como un sketch de no sé qué. Pero bueno, si quieren ir a checar su canal y todo eso aquí abajo, se lo dejan en la descripción. Ya saben, también está como MillieXOficial. Sí, ¿cuántos hay? Oh, ahorita que me acuerdo, ella tiene, ella desde chiquita había grabado un video. Yo juré que jamás nadie en la vida. Si quieren ver ese video, bueno, quieren ver una video reacción de ese video, porque yo no lo he visto. Ella me ha contado que tiene un video. Tampoco no lo he visto yo completo. La última vez que lo vi fue cuando todavía estaba ahí en El Salvador. Y hasta hace poquito que estábamos nosotros viendo unos videos. Se me vino a la mente y dije, se me olvidó la contraseña y todo. Entonces ya no puedo borrar ese video. Si quieren que lo reaccione, denle like y pónganle aquí abajo en los comentarios si lo quieren que lo haga. Y pues recuerden suscribirse y darle like, comentar y ir a visitar su canal. Aquí abajo, ya saben, en la descripción se los dejo. Oh, estaba viendo y checando los análisis de los suscriptores y todo eso. Y más del 50% no están suscritos a mi canal. Entonces, para que seamos más, más del 50% podemos lograr eso. Oh, también porque quería ponernos una meta. A ver si podemos llegar a los mil suscriptores. Antes de que termine el año 2018. Este nuevo año que ya viene. Ya es Navidad, estamos en Diciembre. Y pues si podemos hacerlo, pues vamos a darle. Así que suscríbete para que te lleve mis notificaciones luego, luego que suba un video. Y activa la campanita. Y pues bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. ¿Quieres decirle algunas palabras en su vida? Ah, tengo hambre. Ok, esas son sus palabras, Emili. Chao. 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 Chao.